Empezaron los playoff en la división elite metropolitana oeste frente a Villa Malcom te mostramos el adelanto con todos los goles de este partido de ida es al mejor de tres y el resumen completo lo vas a ver el lunes en el programa de la metro comenzaba mejor oeste con el tanto de Christian Ganader que decía esto es oeste en la presentación de los playoff el número 9 lo gritaba con mucha euforia y ahora Petito en el tiro libre y otra vez Christian Ganader para marcar el segundo 2 a 0 ganaba oeste pero esto es lo hermoso del futsal porque nunca está definido un partido en el futsal enseguida lo iba a igualar Malcom primero con el taco de varones y la que aparecía para igualar el encuentro enseguida ya estaban 2 a 2 y nos vamos al segundo tiempo donde Echenique que era la gran figura hasta el momento asistía a varones lindo tanto del número 10 control orientado con giro y luego la definición para poner en ventaja para darlo vuelta estaba arriba Malcom sin embargo aparecía nuevamente Christian Ganader el capitán de oeste que empataba el partido 3 a 3 pero otra vez Martín Echenique triplete también para el 14 lo ganaba nuevamente Malcom 4 a 3 y antes del cierre aparecería Gastón Fausti luego del rebote de Brunet el número 4 marcaba el quinto 5 a 3 ganó Malcom